La magnífica temporada que se encuentra protagonizando el Bayern Leverkusen está catapultando al estrellato a varios jugadores, y uno de ellos es Florian Werz, una de las grandes revelaciones de la Bundesliga. Bajo la dirección de Xavier Alonso, la joven promesa alemana está deslumbrando con un potencial de rendimiento que lo posiciona como uno de los futbolistas clave en el esquema del técnico español. Esta semana, analizaremos qué tipo de jugadores Florian Werz a través de las estructuras descritas por el maestro Paco Seirull Law y cuáles son los comportamientos tácticos más recurrentes en su juego. ¿Qué perfil de jugadores Florian Werz? La joven promesa alemana demuestra ser un futbolista versátil, capaz de desempeñarse en diversas posiciones en el frente de ataque. Sus roles más comunes suelen ser los de media punta y extremo izquierdo. Cuando se encuentra en la posición de media punta, Florian resalta por su habilidad para realizar asistencias y pases en el área, en juego dinámico. Además, su contribución en términos de pases clave es notable, influenciando en la última fase de ataque. Lo mismo ocurre cuando actúa desde el sector izquierdo, donde, a diferencia de otros extremos, busca ocupar posiciones más interiores para contribuir a la organización ofensiva de su equipo. Sin embargo, con el fin de entender su versatilidad en distintos roles, es fundamental analizar las diferentes estructuras que lo distinguen. En primer lugar, destaca su capacidad cognitiva. Werz sobresale por su comprensión del juego y su excelente visión, lo que le permite generar acciones ofensivas en el último tercio del campo, aprovechando los espacios favorables para el ataque. La segunda área a resaltar es su habilidad coordinativa. El centrocampista domina todas las acciones ofensivas con el balón, pase, control, conducción, regate y tiro, permitiéndole ejecutar gestos técnicos de gran complejidad como pases filtrados o disparos desde zonas de finalización. Por último, también muestra destreza en el aspecto socio-afectivo. Comprende a la perfección los movimientos e intenciones de sus compañeros, lo que le facilita coordinarse con ellos para generar situaciones de ventaja.